¿Qué es el hospital de contingencia de Huánuco? Huánuco I. En su semana de representación, el congresista huánuqueño Guillermo Bocángel Weider visitó las instalaciones del hospital de contingencia del hospital regional Hermilio Valdizán, que queda a 5 minutos de Huánuco, en Jancau, La Esperanza. El parlamentario verificó sus instalaciones y las comodidades que se brindará a los usuarios huánuqueños. La Esperanza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Incito ya de los avances finales prácticamente de este hospital de contingencia, quedará inmediatamente el inicio a la obra tan ansiada aquí en Huánuco para donde se refiere a salud, un hospital de nivel 3-1 en el lugar donde se encuentra actualmente el hospital. Existe un plan de trabajo elaborado fundamentalmente para dos semanas empezando la próxima semana, que yo calculo que en seis semanas ya deberíamos estar atendiendo al 100% aquí en el hospital de contingencia. Y también me refería a que también los usuarios quizás al inicio va a haber un poco de controversia, seguro por atenciones. Yo sé que con la verdadera planificación se va a poder lograr y visto que el hospital es amplio, tiene inclusive hasta más atenciones que se van a dar que actualmente se tiene. Entonces ya uno prospectando y viendo debemos pensar más adelante en estos dos años, este hospital debe quedar como un hospital nivel 2-2 como el que tenemos en Huánuco. Para eso hemos conversado con el director, para poder ya también apoyar a demandas adicionales que tienen ahí. O sea, va a haber una alternativa más para los usuarios de Huánuco. Bueno, efectivamente, al cabo de dos años el moderno hospital que se tenga, con este hospital también debemos fortalecerlo. He visto que los cimientos son como 3-4-15, más adelante pensando en el futuro que también ya crezca la población, se pueda tener un nuevo hospital. Este, por ejemplo, al final debería quedar como un hospital de acuerdo a la naturaleza que le dé a los funcionarios de salud. El congresista Guillermo Bocángel estuvo acompañado del director del hospital regional, Emilio Valdizán, el médico pediatra Esli Anderson Mota. Bueno, hemos venido a hacer una visita con el señor congresista para verificar ya prácticamente los avances ya finales de la obra. Que ya está iniciando en estos días próximos el traslado ya de la parte del equipamiento de calderos, que es la fase inicial del traslado a la hospital de Cotecnia. Estamos prácticamente ya en los últimos retoques, se va a hacer las áreas verdes, faltan colocar algunas ventanas, algunas puertas, pero ya la funcionabilidad está casi al 100%. Así trabaja Guillermo Bocángel, primero, la salud de todos los huaruqueños. La obra soñada del nuevo hospital regional, Emilio Valdizán, se inicia pronto. Huánuco primero, doctor Guillermo Bocángel Weider, congresista de la República.